Voy a autopresentar hermano, porque nos estamos poniendo blanditos toditos. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Calil Michel, desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe. Porque el que siembra una semilla de fe, cosecha un formoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside, Yose de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Los dominicanos, dominicanos, quiero antes de abordar el tema que me preocupa la mañana de esta mañana, que es la reacción de República Dominicana en cuanto a ese beso de Tokisha y Yailin, quiero establecer primero, desear la pronta recuperación de nuestro buen amigo, el expresidente Hipólito Mejía, que sufrió una caída y se fracturó sin desplazamiento un brazo, un antebrazo ya le está bien, no tiene mayores consecuencias, pero como quiera que sea, pues un tema, bueno, usted le buscará la simbología. De todas maneras, y otra cosa importante, es que señores, el día de ayer tuve la oportunidad de participar como observador de una extraordinaria actividad política que se realizó en Gima, en la provincia de La Vega, con el diputado Agustín Burgos del PRM. Y quiero decirles, tú sabrás quién es Agustín Burgos, porque va a ser el diputado más votado de La Vega, que ya el día de hoy rebasa el 50% él solo de referencia. Y lo digo porque cuando llegábamos a Gima no veíamos a nadie y me preguntaba dónde estaba la gente. Pude darme cuenta que todo el mundo estaba ahí. Pero no solamente estaban en ese acto, sino que pude ver la participación de todo el liderazgo político de La Vega, en donde básicamente todo el PRM es compactado con Agustín Burgos y con personas de presencia del propio PLD otrora, como es Aridio Vázquez, exdiputado, tres veces de La Vega, un ícono de la política vegana. Y también el buen amigo Mario Hidalgo, que fue gobernador de La Vega en gobiernos del PLD y que estaban apoyando junto con todo el poder práctico de La Vega a Agustín Burgos. Pero lo que más me llamó la atención fue que allí llegó Ramón Rogelio Genao, candidato a senador por la parte del PRM y el oficialismo, y con todo el respaldo del mundo lanzaba una apuesta de que de los siete diputados que tiene La Vega, pues el PRM y aliados mínimo gana seis. Y lo pude creer, pero lo que más me sorprendió es que estuvo como invitado orador, nuestro buen amigo Eduardo Sanz Lobatón. Y yo lo digo de manera unilateral y de manera muy personal. Ese acto se convirtió en lo que es una proyección de presente y de futuro en lo que es el ejercicio político en República Dominicana y el PRM. ¿Por qué? Porque Agustín no solamente es diputado actual, sino que va a la reelección a ganar de manera abrumadora. No es solamente de que proyecta a que Ramón Rogelio Genao va a ganar de manera abrumadora y que Luis Abinader va a ganar de manera abrumadora, sino que proyecta, y dijo el propio Agustín Burgos, que la garantía de continuidad del legado de Luis Abinader está en Eduardo Sanz Lobatón como el próximo candidato presidencial una vez que el presidente Abinader haya concluido su marco de gestión gubernamental. Y eso allí se fue abajo. Y definitivamente hay un nivel de espacio, hay un nivel de aspiración de que el PRM se compacta con presente, con futuro, y que ya proyecta su nivel de predilección con Eduardo Sanz Lobatón como candidato presidencial. Dígame, Mendoza. No, no, está pidiendo, mira, casualmente, no, no, solamente está viendo que La Vega es la sexta provincia más poblada del país. Sí, ok. Acercándose al medio millón de habitantes. Siendo y dicho esto, dominicanos, dominicanos, vamos a hablar de este beso entre Toquisha y Yailin, porque lo que representa este beso en virtud del descontrol y la autogestión de las redes sociales en República Dominicana es algo que no podemos permitir. Y me explica, el beso, el beso, ¿tú no lo viste? Eso fue viral, hermano, hasta atrás, diputada. Es que ya está en la moca, ya está en moca. Está buscando un moca. Esas mujeres estaban dando lengua y después estaba el candidato a senador bailando. ¿Cuál de ellos? Hoy, Guillermo. Vamos a entender esto, miren. No. Los valores de la sociedad dominicana de los años 70, 80, 90 se modificaron después de la irrupción de las redes sociales. Esto porque en gran medida todo el modelaje de lo que eran los contextos de conducta, de manejo, se daban en control y monopolio de una dirección que tenía el control de lo que era lo bueno, lo malo en República Dominicana. Las redes sociales no solamente modifican la manera de comunicarse, sino también la institucionalización de los patrones y valores de una sociedad. Porque cuando usted está hablando que más de 2.000 millones de personas tienen acceso a Internet y son interactivos y que en los últimos 10 años ha crecido un 480% el tema de las redes sociales, pues entonces esto plantea una redefinición normativa de los estados de cara a este fenómeno. Y lo primero que redefine el impacto de las redes sociales son algunos conceptos que hay que compartir con ustedes porque nos afectan a todos. Lo primero, el concepto de la comunicación. La definición tradicional de comunicación es que hay un emisor y un receptor que de manera individual comparten, pues, mensajes. Pero el concepto de la comunicación interpersonal se da en esa dirección. Antes la comunicación social tradicional era que había un emisor, en este caso, por ejemplo, José Luis Mendoza, que daba un mensaje y el receptor que era usted que estaba del otro lado de la pantalla o de la bocina del radio. Era una interacción unidireccional porque José Luis hablaba, pero usted no respondía ni colocaba mensajes. La agenda la marcaba José Luis. Ahora no. Ahora el tiempo es que sencillamente la interacción de redes sociales establecieron un nuevo nivel de comunicación interactiva en donde es el mensaje de muchos para muchos. Marcelo Urretti, quien es un periodista importante de fondo peruano que ha estudiado el fenómeno, dice lo siguiente, y cito, estamos frente a un paradójico modelo masivo de comunicación sin audiencias y sin emisiones concentradas que nos coloca a un fenómeno distinto al de la comunicación. Él está planteando que esto de las redes sociales como estamos viviendo no es comunicación, esto es otra cosa y hay que tratarlo, abordarlo y normarlo como otra cosa. Esto es la autocomunicación. Y ahí me voy en referencia a Manuel Castells, este sociólogo académico español que ha hecho importantes estudios sobre la sociología de la comunicación y dice, cito, que la autocomunicación de las masas en una audiencia general el mensaje depide los posibles receptores y selecciona los mensajes. Es decir, no hay control del contenido. Eso es sencillamente la anarquía en la comunicación. ¿Cuál es el impacto de esto? Miren, que francamente, amigas y amigos, no existen comunicadores. Hoy día todo el mundo con un smartphone es un comunicador. Esto hace que nadie controle la opinión pública. Hace 20 años, quien manejaba la opinión pública en radio, Don Álvaro Arbelo, en la televisión, César Medina. Hoy usted tiene millares de youtubers, tiktokers y temas de influencers. Esto impacta la comunicación política. Por ejemplo, Donald Trump se hizo famoso con el tema del Twitter, pero Luis Abinader, que los decretos los presentó por Twitter, reaccionaba ante, interactuaba con redes sociales y tiene la semanal. En principio se le criticó porque parecía que estaba muy expuesto y me incluyo en esa parte. Pero hay que reconocer que su interconexión con la realidad política social dominicana se dio en virtud de esa cercanía. Les digo otro, que dio creo que un palo antier con un spot que hizo para redes sociales, Guillermo Moreno. Guillermo Moreno acaba de hacer un spot en donde dice con formalidad que va a legislar contra el tema del sicariato. Y Guillermo Moreno tiene bagaje, tiene legitimidad para hablar de eso. Y ahí presentó un Guillermo Moreno más equilibrado, más personal, menos discurso, más orgánico, más cercano, que es lo que piden las redes sociales. Ese Guillermo Moreno puede conectar y dio un palo con ese spot a nivel de redes sociales. Pero le doy un ejemplo de cómo un mismo efecto en distintas épocas, ayer sin redes y hoy con redes, funcionó ayer y hoy no. Leónel Fernández con el precio de la comida. En el año 2024, ahora, el precio de la comida no funcionó, pero en el año 2004 sí. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2004, el presidente Fernández entonces, que venía como candidato contra Hipólito, basó su campaña prácticamente en el precio de la comida. ¿Quién te subió el arroz? Hipólito. ¿Quién te subió la leche? Hipólito. ¿Quién te subió la vida? Hipólito. Y eso fue un tsunami. Sin embargo, ahora, en el marco de las redes sociales, ese discurso de que la comida subió, de que tal cosa se aumentó, no funcionó. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió. ¿Cuál es el impacto social de esto? Señoras, señores, son diversos. Dominique Walton, sociólogo, comunicador francés, dice lo siguiente, y escuchen esto, la interconexión de banda ancha en tiempo real permite la noción de no lugar, en donde la fantasía de que todos tienen voz y somos iguales se perpetra en las redes sociales. No obstante, el mundo es muy distinto y heterogéneo. En ese contexto, esto genera división y genera esquemas de bandos, en donde la mayoría en este espacio, ciberespacio, se impone e impone los conceptos y criterios. Por ejemplo, ¿cuáles son esos criterios? Validación y proyección. En el concierto de Sting, la gente estaba más pendiente a subir y decir que estaba que en disfrutar la música. No le gustaba, lo que sencillamente era que tenía que validar en las redes que pertenecía. Pero el sábado estaba cenando con mi hermano Ricky, con Judith, su esposo y mi esposa Sara, y veíamos como mujeres muy bien vestidas iban, se sentaban en el restaurante, pedían una botella de agua, no te rías, mergosa, pedían un trago para subirlo y después se iban porque era proyectar, pero también se proyecta como valor el desafío. ¿Y quién no ha visto un paquete de muchachos con pistola diciendo que es lo que es, que te vamos a romper, que coge tu aquello y de todo? Y al final esto de Toquilla y Yailín que se dan un beso a la vista de todos. Lo que me sorprendo es que nadie ha reaccionado en República Dominicana ante esto. Solamente Vinicito Castillo Semán fue el único que vi que reaccionó y esto me lleva a preocupación porque somos un estado confesional en donde constitucionalmente hay unos valores y canones establecidos que empiezan definiendo a la familia como base de la sociedad. Entonces, si estamos promoviendo y queriendo un modelo de sociedad en la realidad y en las redes sociales permitimos otra cosa ¿en qué estamos? Por eso reflexiono diciendo que el beso de Tokisha y Yailín no se puede ni aplaudir ni difundir porque este nivel de exposición desmesurada genera patrones de repetición en la conducta humana. Yo le pregunto ¿a quién diablo se le habría podido ocurrir que en un concierto de Olgalara y Viquiana como dice Susana se iban a rajar a chulearse? Imposible por Dios. Entonces, si aspiramos a un nivel de una República Dominicana con valor vamos a trabajar y a poner control a este espacio licencioso y anárquico de las redes sociales porque lo que representa este beso para nosotros como sociedad de hecho Tokisha y Yailín no lo podemos permitir ahí se lo dejo ¡Llévatelo junto!